A mí me gustaría hoy, porque a mí me sorprendió muchísimo todo lo que se puede ver a través de este camino de números que haces, que nos enseñes cómo sería una consulta. Alguien que quiere saber algo de la evolución de su vida, porque ahí puedes descubrir caminos que no sabemos. Caminos y obstáculos que nos bloquean. Ahora, ¿cómo funcionó? Con los apellidos de nacimiento, es decir, con los apellidos oficiales, nombres oficiales y apellidos. Pero integro los dos apellidos de papá, los dos apellidos de mamá, para tener las nombres, abuelos. Ahora, la gente me llena una ficha donde pido aplicar los nombres, dos apellidos, fecha y hora de nacimiento, el lugar de nacimiento, para capturar los rayos. Los rayos va a ser un programa, rayos del alma va a ser un programa. Le voy a formar un día. Bien. El orden en la familia no es unidad. Cuando escoge de ser el primero o la primera, tiene un significado, que va a ser el líder, el que debe mostrar el ejemplo. El lugar en la familia es superimportante. Segundo, normalmente, está más pegado a la mamá, más dominado por el mayor. Entonces, el lugar lo escogimos. Yo leí un libro que es una maravilla que se llama El plan del alma, de Robert Schwartz, que explica que todo lo que vivimos lo escogimos antes de venir. Con un equipo de guías en el más allá, que nos propone planes de vida diferentes y nosotros escogimos nuestra vida, sabiendo exactamente lo que nos va a pasar. A mí me da, me ayuda mucho cuando hago la película de las personas, de hacerlo aceptar lo que le pasa. Las pruebas hacen parte del camino de crecimiento. Entonces, siempre, antes de venir, lo sabíamos. La familia, el marido. Y lo escogimos así. Lo escogimos. Cuando tú puedes ayudar a la gente a describir su plan de vida, describir cada ciclo, y todo lo que va a pasar, también su plan de evolución, la gente lo acepta mucho más fácil, más que todo en caso de pruebas. Claro, porque sabes más o menos dónde va a pasar alguna cosa. Exactamente. Yo no entro en el detalle del futuro, primero, porque no quiero, no quiero, ¿cómo se dice?, invadir la persona. Le explico sus grandes momentos, grandes ciclos, pero es peligrosísimo de hacer previsiones. No quiero. La gente es libre. Está libre de vivir lo que tiene que vivir. Sí. ¿Qué pido? ¿Dónde nació? Ya está. ¿Y qué quiere a través de la consulta? La mayoría de la gente que pide consultas, hago muchas consultas por Skype, por eso que trabajo mucho con todo el mundo, me pide información para que se sienten perdidos. O perdieron el trabajo, están desanimados, o se separaron, o pasan por una enfermedad grave, o no saben dónde ir. La chica de ayer, tuve una chica de Colombia, una maravilla, esta mujer, le digo, quiero saber mi plan de vida. Le describí el plan que veo, me digo, no lo puedo creer. Sí, es el plan de tu alma, además. Entonces, es para ayudar a la gente a lanzarse más en la vida, encontrarse más a sí mismo, porque es un autoconocimiento fantástico. Yo diría, la primera prioridad de una consulta, ayudar a la gente a conocerse a sí mismo. Y todo el trabajo que hago de consulta o de curso es trabajar conmigo mismo, descubrirme, descubrir mi sombra, mis luces, mis dificultades. Y también ayudar a la gente a liberarse. Cuando veo que hay efectivamente un bloqueo que puede ser grande, la ayudo a través de los desafíos, a través de su plan de vida, a través de su evolución. Que es una maravilla, plan de evolución. Y muchas veces se deben sorprender, a lo mejor cuando ha perdido trabajo y tú ves que no era ese tipo de trabajo al que se ha de dedicar. ¿Eso lo puedes ver en la consulta? Total, total, a todo.